Los filtros de los cigarrillos no son todos iguales. Solo Parliament tiene una exclusiva boquilla filtrónica que mantiene el filtro lejos de sus labios, cerca del sabor. Algún día, todos los cigarrillos tendrán un filtro como este. Por ahora, solo lo tiene Parliament. Parliament, el cigarrillo de la exclusiva boquilla filtrónica. Ser mujer es algo muy especial. Usted hace mucho por los que la rodean, pero también su organismo merece atención. Cuando tenga problemas de irregularidades, pruebe su pres, el laxante suave. Su pres está especialmente formulado para un organismo delicado como el suyo. Su pres actúa suavemente durante la noche para ayudarla a sentirse nuevamente usted misma. La próxima vez pruebe su pres, el laxante suave. Esperamos te haya gustado nuestro video. No olvides suscribirte, comentar o seguirnos por nuestras otras redes sociales. Muchas gracias y hasta el próximo video.